Oh my god No la has visto No la has visto Lo de la gran verga Que el cree que dice la canción Y mandala A huevo Sergio mandala Rápido Ándale Te gusta la song perro Ya hace media hora Pa En Facebook yo te seguí Ya En Youtube también Lo que no tengo es Twitter Yo tengo una confesión Que eres mi obsesión Pero mandala Sergio Entren al canal que ya está on Quieren que lo vean Ah Azor Siéntanos Te has desconectado Perro Y por tocar la guitarra por lo menos No 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 ¿Cuál es la diferencia de streamer en YouTube o en Twitch? Si no pones el autor, ok, te lo muteas. Sí. YouTube no. Twitch, sí, pero por copywriters. Twitch te lo banean, a la verga. Te mutean el audio en Twitch. Yo he tenido... Es que sí, es que sí. Si pones una canción y no pones el autor, muteado a la verga. Claro. Ya le puso música para que no nos escuchemos. ¿Quién es Aurelio J... Aurelio JV8? Que ahorita arrancamos para hacerle estos hello, bro. ¿Es el carrito? Oye, a ti, ¿por qué te sale esa...? La forma de aceptar. No. así movimiento es el que soy yo que vienes a buscar a ti al talón a profesora que jugaba avienta lo no se mueve ahora están escondidos los títulos tiene computadora cara por comer vegetales y por ser plata de que diga fontanero debería de quitarle el el audio a nosotros porque es raro matamos nosotros después de todo no puede sonar a mí va a mirar sigue con el miedo el que le temo es a él ya subo no 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 Mi genio florece en la masacre Como un lirio al amanecer ¿A quién voy? ¿Por qué se vieron en el que se escuchó en el video no ustedes? Tú no, tú no sales en el video, yo sí No me escucho En el video yo no escucho, yo solo me escucho Tú no sales en el video, yo sí Ah perdón, yo no soy famoso Ponga, no me ponga Mi voz oye como un pito A mí tampoco, por favor A la que hay, que perros Ese es un bucle A la verga Uy, que misterioso Toco cerrarlo porque si no me da lag Lo siento pero no me puedo Sí, ya lo vi Oye, están usando mucho a Nami Qué saliste que te sale Presiona alterna Z para salir la pantalla completa ¡Toma! 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 pero no como si pero no como el mío amor en la zona que tiene y en eso tiene zona de hecho mi computadora tiene escritorios infinitos como yo le pongo el escritorio que yo quiero mira atrás mejor campeón de los iniciamos ya ya vuelvo y me hago lo mismo ahorita tanque como me hago lo mismo normal no puedo vivir sin la euforia de la actuación bienvenido a la quieta de mi computadora este pinche está regaladísimo voy para allá voy para allá perro perro que hace el ADC allá solo ya fueron a guardiar allá si ya fueron a guardiar allá calma que no panda el cúnico que ya llegue esto sería más fácil si hubiera sangre y ve otros colores oh vaya agradece porque mientras agradece se demora por favor ah mis como estás como estás mis ole se dejo cascarre de mí ah ya llegó la tirada la de agua cuidado que tira el agua ese te levanta y te jodió y calma calma que no panda el cúnico empezó a curar gordo está metida en la punto te rindieron nooo te rindieron que buen stream que buen stream que buen stream que buen stream historia una victoria en 5 minutos jajaja histórico 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 dale manda la otra rápido ahí dice volver a jugar tú le hacen volver a jugar y ahora está en vida jajajaja ándale ándale rápido vamos a mamá Y ya está. Y si no está. Listo. Listo. Sergio. ¿Dónde los castos? ¿Salí? ¿Eh? Bien. ¿Dónde? ¿Cuánto años tienes, Sergio? ¿Cuánto? Ese es como de 40. Ese es como de 30 y pico, parece viejito. Sí, aparenta, madre mía, como un perro. ¿Saló? ¿Saló? ¿Saló policía? ¿Tú tienes stream porque me está volviendo loco? Sí, por favor. ¿Se ha llegado a veces? ¿Todo lo que yo hablo se ha llegado a veces? Sí, 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 yo por eso lo quité. Yo lo estoy viendo, pa, 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 pa ver. Ja, ja, ja. Mi internet está bueno. Sí, te ha llegado a veces. Se ha llegado a veces. Yo digo algo igual a los segundos de aquí. Vaya, Subo. Vaya, Subo, coño. Ay, Soraka no... Yo con Bardo me voy con Morgana. Bardo, Bardo. Yo creo que tú usas mejor valor, ya. ¿Tampoco lo practicaste una cuantas veces? Te ha hecho una play muy buena. Sí, sí, la verdad es que sí. Sobre todo en la última del Lee. ¿Qué te falta? Yo sé, pero viste en la última del Lee. Sí. Se iba a escapar y le cayó la última y ¡pum! ¡Fenice! 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 ¡Și! Mi genio florece en la masacre como un lirio al amanecer. ¿Para cuándo? Espera. Si, ya lo llevo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo con ese bardo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ay mierda me banearon atrás no le voy a dejar ya su porque lo mostro que quiere ir superior este muchacho señor cruzado ok 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 no 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 vete 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 y la voy y la voy está muy rota pero muy rota no 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 vete 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 no 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 dime dime pregunta colosso colosso le va bien con colosso espérate lo uso es que mira si cuando ella pega la W que se adelanta y da un masazo hacia adelante se le activa colosso seguro claro que si si y luego perseverancia ajá colosso y coraje colosso fieresa asesino sin piedad y juego peligroso fieresa asesino sin piedad y juego peligroso fieresa asesino la de astucia y no la de si la de yo le tengo con ella el arrebato del cabalgador de tormentas porque es uff pero igual con colosso también es muy buena las pusiste y casi me voy con mira que lo que pasa ella es muy lenta ella pega muy lento si juega duro pero pega muy lento no se si el utiliza la otra rama oh lo que pasa es que no es rápido tiene que tener ulti-productions no 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 escúchame para que te rinda Laila hoy tienes que tener 40% de CDR osea con eso cancer y sin voltar como tu hace 40% de CDR te hace trinidad que te da 20 y te puede hacer que mas te da 20 ah amor la cuchillo oscura te da 20 ahí hay 40 trinidad y cuchillo oscura creo que te da no la cuchillo oscura te da 10 es cuchillo oscura trinidad trinidad con el brillo con el brillo pero igual hace un daño explosivo muy grande lo que pasa es que trinidad es mas cara que cuchillo oscura creo si es mejor la cuchillo oscura para empezar pienso yo si pero como la partida se da se da larga si 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 te va a violar te va a violar porque te va a en early te va a violar aléjate de las Q no dejes que las Q te den las Q le dan a ella vida y le suben el mana enseguida ahí lo que tienes es que primero la Q luego la sacarle la la del alma y luego la campana mira lo primero es que tu primero es manejar la pasiva te tienes que mover para que los tentáculos aparezcan entonces tu lo pones ah ok ok ya 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 cálmate cálmate perdón perdón cuando ya tu tienes muchos tentáculos entonces ahí tu pelea lo mejor es sacar el alma y no pegar la Q tu sacas el alma sacas el alma pega la W la Q mira lo que pasa es que si hay un tentáculo tu sacas el alma el tentáculo pega automático vuelves y pega la W y vuelve y pega el tentáculo y luego pega la Q osea es un triple combo no hay 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 ahora de inicio empieza con la Q empieza a a limpiar la Q la Q no hay entonces no me han visto a jugar con el Aoi yo soy no soy tan que yo la uso Full Dice pero nadie nadie se me puede pegar nadie nadie se me puede pegar Bienvenidos a la grieta del empobrador Mierda, que pena Que no te abaté el, tú Ya iniciamos Si, yo, 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 yo Estoy corriendo, estoy corriendo Hay alguien ahí Como un celaje Me salieron las dos campanas cerquita No vamos a invadir, ¿no? No Yo empecé bien, pues, en blue Claro Tengo que campear a ti y el medio Y de vez en cuando bajábamos Creo que voy a hacer la ruta De azul, sapo, lobo, ganteo medio Listo Vamos, vamos, vamos La verdad que ya tengo otro ADC Eso, Sorakon top si la sabe usar Está rota No es que está rota Es que es fácil de tú ganar al principio Pero después te devuelven todo eso Entonces aquí el que tú haces te la devuelves Y tú no sirve al final Me pokea muchísimo No puede hacer nada No la puchees tanto Porque te pueden hacer un gang Sí, te van a ir No hay problema con ella también Que no la pucheas Estoy diciendo El que te mata Cuidado Ahora sí Pitch ¡Bendito sea! ¡Aquí! Lo sabía ¡Nooo! ¡Está vieja! ¡Nargo! 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 ¡Se va Gladys! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Me están robando! Está bien tocado jugar la pasiva porque... Perro Perro ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Perro ¡NOL! ¡Qué mentira! ¿Qué fue? ¿Moriste como viste? Sí... Con 10 de vidas... ¡Puto escudo! ¿Para qué muere? Y quiere ir por la kill ¿Será que me hago la play? No, ya se recuperó Ya se recuperó la zorri... ¡Uy! Se fue ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Apa! ¡Pabezo está muy atrás! Queda rápido, aprovecha, coge y... ¡Ten cuidado! ¡Los vas para ser! ¡Feliz ver el juego! ¡Aquí! ¡A nosotros o arriba? No, a... ¡A arriba! ¡A todos! ¡¿Te mataron? ¡Si tú solo te quejas! Mira... ¡Mira! ¡Métete! ¿Qué te va a comer? Jajaaaa ¡Hijo! Esta vieja no sabe coger esas curas, no sabe coger las curas, que no, dios mio señor Las curas cuando recién se tiran no sirven para nada Uy que buena Q Morgana Vaquea hijo, vaquea, vaquea El ocena no es tranquilo, sin nuestras pasiones Estaba solo ahí, tan solo ahí, un modelo no está Si ya la vi, pero es que ella estaba jugando muy a los gallinas, yo no me puedo ir solo porque si no me mata la otra Me da contra la pared y se llamaba Estaba jugando muy, no sé Vaquea hijo, vaquea, 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 vaquea Pero aquí son dos y hay una ahí Pero yo no puedo hacer nada porque me le voy y el se demora mucho en llegar Ahora si se le va a tirar cuando ve que me voy Vea, ahora si se le tiró Murió 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 Vivió Murió 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 hola morgues pero que lo que me hace que te va al medio es lo único que él te está diciendo no porque me estaba ya que me está haciendo como que por por qué le pelea a morgana y tan bokeh esta es mi fortuna y lo bueno es que utilizó la ulti para salvarse cierto la R, digo la W morgana, cuidado cuidado que le van a ustedes aquí a nosotros si oh Comencemos de nuevo La tormenta es vida Al principio tú no vas a poder Y después tú la vas a matar Te lo dije Ay Viste, viste Bravo O sea, tiró la R cuando ve que tiró la R yo también No hizo nada Ahorita empieza el planeo Ahorita empieza Te salvaste Se la mamaron Se la mamaron Aquí, aquí Hijo No tengo la R así que no puedo hacer nada Pero tal vez Si quieren ser mejores deben pasar Oh, salón para que ayúdalo No, salón Sáquenlo sin maná Ya, se cagó Vamos a tu pala Uy, uy Espérate, espérate Está aquí metido, está aquí metido ¡Gracias! 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 ¡Hey Borges! ¡No es todo! ¡Si no es nuestra madre! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué salón de alma más bueno! La van a querer romper, ¿no verdad? ¿Tienes terpeno? Está bien No se trata de lo que tengamos Se trata de lo que podamos deshacernos A veces la sabiduría te llega con una patada en la cabeza No se trata de la cabeza Ay que malo ¿Dónde está eso? Pluma de la torre te va a vivir, va a vivir, te va a vivir Te va a vivir Si quieres puedes esperarla, si quieres ya tú sabes Le coge ulti, alma y todo lo que tú quieras ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Si en el top Porque aquí no está Vayne Ah, ya llegó Vayne, ya llegó Vayne La tumbaste ya La tumbaste ya, tenemos 400 de reunificación Devuélvete y compra La tumbaste ya Púntate la bota Púntate algo para que te puedas mover Porque vas muy lento ya Mi dios es movimiento Pero la velocidad nunca está de más Uy 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 como puedo, corriendo como puedo Oh, que buen flash Me comí una pata Best flash Una pata con todo Yo voy a ayudar ya En serio En serio Ya empezó ¿Todo bien Sergio? ¿Aquí esta rankeando o qué? Claro Ah si Perdón Viste que te dije que ya podía con ella Al principio te va a matar pero luego ya Vamos por el arlo No 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 Vamos por el arlo Mátanos No Que lo que pude No 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 Puta madre yo lo por la tondraeta ¿Qué? ¿Se mató a los dos? ¿Quién? La vi A mí no O sea a mí sí A ustedes sí La vi Pucha Dios mío Corre 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 Ya voy Corre Se va Que mal viejo ¿Qué pasa? Ni siquiera Ni siquiera para donde iba Ni siquiera para donde iba Sube tu torreta, sube tu torreta No Ey, ey cálmate, cálmate Cálmate, 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 cálmate Esta mujer está muy loca Ahora Ahora sí le está dando duro Corre, 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 corre Cuidado Voy en camino ¿Tú vienes? No es que no hay torreta, es arriba que estoy Ven, mey Ven No, 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 Dani, Dani No, Dani, Dani Pero Sergio, por Dios, Sergio Tú no me oye hablando Pero tú no me oye hablando Tú no estás viendo el mapa, lo que siempre te he dicho, viejo No hablo serio Y el gankeo, no hay gankeo abajo Yo nunca he visto que lleguen abajo Y se están haciendo el dragón Que se lo hagan Mata a esta tipa, a esta perra, ven Jajaja, claro Más importante No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mata, los tentáculos, pones tu tentáculo donde tu puedas verlo, tu pasiva, lo ala le da la fatiga y ahí, pam, pam, pam pero que no ve la cura un idiota tiene la cura en las narices la cojo yo entonces y va a vaciar, ok se va a la vida se va a todo el mundo donde? arriba a sergio, a sergio no anda esta es la primera misión tirame infortuna en mi donde? si todos, mira donde están ahora si la BIM va para allá, la BIM te destroza ahora si la BIM va para allá ahora si la BIM va para allá y va a la BIM también a mi no me eche el paso si la BIM va para allá jajajaja 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 Ay, espera allá, maldito. Nada, hay nada que pase, está la pérdida. Mira la avena acá. Quítese de ahí. Qué lindo, maneja que roble. Yo, pero qué puedo hacer yo. Quiero que ultee la pena de eso. Mátenla, mátenla. Todos esos más. Mi fortuna no sirve. Dale al arma, al arma, al arma. No, vete, vete. Vete, vete de ahí, vete de ahí. Si te quedas así, si te quedas, vas a morir. ¿Y a hoy? Atenta, narica. No le ha visto un matín. ¿Qué? Hablale a mi fortuna. Ok. Ok, 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 ok. Parse en un equipo, ah, colombiano de Tech-Tech, bien. Necesito sabiduría, no dientes. Ah niño rata. Con la ulti, con la ulti. Mierda. No, 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 no. Vete. Vete. Te vas a derrotar, hombre. El bien, el mal, ¿qué nos importan esas cosas? Yo leí que sí. Oh, esto no está bueno. ¡Bultea! Ayúdenle. Uff, hijo de su perra. Está tenu a velar. Va a tumbar, va a tumbar. A tumbar, pues. Uff, hijo de su perra. A tumbar pues. A tumbar pues. Tranquil, hombre. A lo mismo No, pero no viste que se quitaron Viste que se quitan, yo que culpa Ya, ya, no hicimos más acá Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Chao, perra Sí, claro Corre, mantien Claro, también Llevan para la acción ¿Ah? Jojojojo Iiii Perra iiiii Qué varón y dele con el varón No, me la llevé yo No importa Pero teniendo tantas líneas, si se viene ahora mi fortuna, si se viene acá, ahora si, ahora si Ya cuando saben que no vieron Todos vienen para acá Ya vienen están y dale 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 dale... Dale 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 Puerta Salgan de ahí Solo que llamamos a morir ¡Corre! 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 ¡Sigue fochando! El océano es nuestra madre. Nosotros somos... ¿No te diste, barba? ¿Ah? Si lograste ir, que para nosotros falleí a mi... ¡Obvio! Estoy aprendiendo a ser el escapista. Papi, ahí hay tres. Papi, ahí hay tres. Tranquil. Ahí hay tres. Cálmate. Cálmate. Vamos a caer, hermano. A ver cómo vienen. Ven, ven, ven. Valoro la verdad. Cálmate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es por ti! ¡Vamos! ¡Duraste demasiado para que tú se guste! O sea, ¿sabiendo que estamos ahí durante una vez? ¡Duraste una vez! ¡Has matado a un enemigo! ¡No! 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 ¿Para dónde vas? ¡Vas a vaquear! ¡Pull de vida, va vaquear! Bull de vida voy a vaquear Bull de vida no voy a puchear Bull de vida Bardo, turno, Bardo Turno Tú me estás escuchando, Angelola Ya voy para allá Sigue, sigue, sigue Sigue peleando Puchear, puchear No, hombre, no Yo qué culpa es lo que estoy diciendo Mira cómo van, como que fuera un lobo Ya contó Como que hubo una oveja Un borrego Y todavía te siguen atrás Todavía, todavía tú te paras y te matan Están haciendo el dragón Se va a nacer el dragón Que se lo hagan, no se me importa Nacemos sabiendo qué hacer Escuché esa línea Qué van hacia ustedes Para allá, ellos son cinco Piénsate, piensatelo a mí Se hicieron varón, pucho Se hicieron varón Todo hace rato Y ahora mataron a mi fortuna Y ahora mataron a mi fortuna Eres tan buenco que caíste En 8 Bro, sin 4 4 Jaja Murió Murió Ah, no vergüenzlo ddd Ha perdido Y ya sabe Sigue Ha muerto un aliado Elfo que no te diste cuenta, usted es el único que le dio que no ay no pues tu ibas muy bien, super bien, super bien viejo, no tenemos ADC, no tenemos medio no viste la ADC lo mal que estaba jugando, no lo viste no viste la ADC lo mal que iba y nunca da honor si tienes nuevo cliente no te van a llegar, las notificaciones están desactivadas según la alerta ajá dale si la sombre ahora seguimos al directo que boleta ya eso ya no quiero salir ahí que boleta pero mira al señor cruzado le llegan, tú no tienes nuevo cliente qué? cruzado que no tiene nuevo cliente ah no, yo no sé por qué no tiene el nuevo cliente Sergio está feo, si está bueno tiene muy bien lo que no está completo, está incompleto pero... le vuelve a salir jungla ¿por qué le tienes que dar a esa vaina? eso es automático, el comodín es automático por eso le sale jungla y entonces otra vez la misma vaina es una mierda ¿es verdad? ¿por qué te pones como lince? ¿por qué no te pones la otra que puedes ir? o sea, mira, piensa medio, 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 medio piensa, piensa si yo llevo soporte piensa, si yo llevo soporte y la otra top si a mí me llegara a tocar top yo puedo cambiarla por soporte está entendiendo ya, lo entendió ya él entendió ya él es una persona muy inteligente oiga, le dije medio ya lo grite papi, medio, papi entonces volvamos a analizar si a mí me toca todo pero puedo cambiar por soporte y en cambio a ti si te sale jungla y... Dios mío, no le voy a aplicar más porque esa comida de 3 horas que se pegó y le salió caro salió caro y llegó tonto de la comida de 3 horas tonto, loco, ciego, solo tonto Takira, ¿qué? ciego, sordo, mudo loca, ciega, sorda, mudo jajajaja y ahora se quedó callado yo no voy a opinar nada está vaciado Sergio, dale no va a decirle a del maldito quedó rabón jajajaja y está rabón porque iba bien con la Iyaoi jajajaja pero pues cualquiera va bien contra una Zoraka en todo o sea yo le dijimos al principio te va a ir mal luego tú te va a ir bien y no fue así claro y es así al principio como era la quejadera puta Zoraka trajo como 20 potis jajajaja y ya después no decían nada puede que eso vamos pega lo malo tuyo Me pi- Al principio tenía unos gritos con Soraka y dice Soraka se traje 20 botis Pero que se trajo el hospital en el culo A toda hora se ve, se ve curando, la puta, suena que miento Y luego que le empezó a matar Toma perra, toma, toma Y luego voy, voy para bot, voy para mi, voy para bot, voy para mi Se bajó, se bajó, se bajó la topreta de uno Pero no empieza ahí, pero, pero tu línea, que línea ni que nada si yo la tengo limpia Pero mira que viene sobre acá tu brazo me la bajo y un tentaculazo La pasaba ahí, la pasaba también Si Y esta no la ganamos por culpa de mi fortuna de mierda Creo que está entrando un frío Está dando como tos Frío cabrón Yo creería que la línea de Sergio es mid Ganamos siempre que va mid Por que le fue bien, por que le dije el truco, no mira, le dije el truco del trinamer Que era main trinamer Y le fue bien Claro Para tu ano ¿Quieres saber la sensibilidad de un campeón? Juegan Juegan No la cuento Oh my god Takui ¿Decida en Queen o Atro o Panteón? Con el que sea, pero desde que pegue gankeos Ricos ¿Qué gankeos? Vamos a ver Ah te tocó contra un 6 Posiblemente Posiblemente Pero está bien Pero estará loco Llevamos Llevamos como 7 partidas Y todas son Bane Bane Ya me tiene aburrido el Bane Voy a banearlo Ah, baneo, baneo Voy a banearla en la siguiente porque ya me tiene aburrido ¿Qué? Ponte los cascos Sacate el micrófono de la narga Jajaja Cuando uno hace un directo en Youtube Generalmente el micrófono va cerca de la boca No de la boca del ano Sino de la boca de la cabeza donde tiene ojos Por favor Solamente Solamente es un comentario Así como el comentario ahorita Que si a mi me toca jungla O top De casualidad Yo puedo cambiar por soporte Uhhh Nuno hace rato que no había un soporte en uno No Te van a, te van a lunear Jajaja Ya empezó De dos golpes lo mato Jajaja A ver A ver A ver Ahorita dice eso Dice Oh Nuno que fácil De dos golpes lo hago Y empieza Ay Nuno va jungla Nuno va jungla Que boleta No bueno, Blitzcrank Ten cuidado con la Con el puñito este ¿Qué? Ponte el micrófono en la boca por favor LOL Nessus Que de la voz Realmente me tocan Ranky y Bronze Sí Yo siempre lo chequeo Para saber a quien me le puedo tirar confianza Ya vino Ah, porque ustedes no lo van a entender Vale El 6 es Bronze 5 El 6 es Bronze 5 La Fiora 12-1 Bane un Ranky Y Blitzcrank un Ranky ¡Gracias! 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 y me su amor que ha perdido Supongo que me conformaré con este scenario de mal gusto Felito Este ángel se lepó la lucha Y va a venir a cagarla Ya, ya llegué, ya llegué, calma, calma Ahora te voy a cagarla Cállate, cállate Cállate Dando susto BLEH BLEH El BLUE Cállate 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 Gracias por ver el video. 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 Hablando de cómo. Hablando de cómo sería yo perfecto siendo Illaoi. Exacto. Frustrados. Está frustrado. 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 ¿Quién? Oh yeah. Yo voy a banear a... 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 a que yo dije a bane. Está variado. ¿Cuántas personas te están viendo? Ni una. Solo nosotros. Solo nosotros dos. Ay que grosería. Yo preocupado porque dije... Ay Dios mío. Están viendo como 10 personas. Solo somos los dos. Somos nuestro propio... Nuestros propios espectadores. Álvaro. Así mismo. Y así es. Y así es. Como le pico a Roque. Miau. Miau. Así es. ¿Ya? Me tocó bloquear. Claro. Me la puso porque me bloqueé. Me la puso, desgraciado. A ver, digan. ¿Pero quién la baneó el Water Bending? Cansado también. Pues entonces... Sergio. Póntela. Póntela. Ay, pero ¿es Draven o es Lucian? Pregunta. No, no, no. O sea, él le ponen uno y es el conte. Le ponen la bane y es el conte. Le ponen... Mi fortuna es el conte. Veo en otro conte. Ah, si es cagada. No, no. No me voy a salir. Vamos a pelear. Esta la vamos a pelear. Esta la vamos a ganar. Así como ganamos la de ahorita. Mira, me voy a ir y ya oí soporte. Te voy a enseñar lo que es el soporte. Te voy a enseñar, le voy a jalar el alma al negro ese de mierda. Te voy a succionar su alma. No, no, no. 12. Álvaro. Álvaro, consejo, por favor, rápido. Te quedan 5. 3, 2, 1. A ver si es que tiene que ser un jugador de rap. Me encanta. Como Caitlyn para ponerle trampita y vaya. Sí, pero como él... Bueno. Es Sivir, Caitlyn. Sivir con la mierda de Sivir. Le dan miedo. Le dan miedo a los negros. ¿Por qué será que le dan miedo a los negros? Porque los violan. Ay, pero Esteban sí se queda más que una caza pollos. Sí ya más que una caza pollos. ¿Quieres ver mi poder? ¿Quieres ver mi poder satánico? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cómo te carrió esta partidita? Dale, wey. Yo no tengo. ¿Que no tenga qué? ¿Skin? El hijo de la gran puta. Ay, ya. Todos tanques. Tanque, 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 tanque. Que se vaya Zoraka. No, Brown nos va a voler la mierda. Tienes que tener cuidado de que no te tire nada, Brown. Te tira y con tres golpes del ADC, run. Dos golpes del ADC. Con dos golpes. Tranquilo y ahorita primero sangre. Muerte, Hachi. Lo dices como para reaccionar ahorita, wow, eres muy bueno, wow, wow, wow. Debe tener maestría 30. La platina, la que brilla, la que canta. Una skin y una skin. Debe tener más skin con esa vaina. Uh, le de tener hasta la de corazones. Uh, cuantas skins no le de tener a esa muñeca. Ok, se me explotó el computador. Si, no se. Se me crashó. Porque se me pidió hacer. Se me pidió cerrar. La mierda. Ya, ya lo cerré. String. String de mierda ese gay. El pata gay ese. Muerdas la mano, que te da de comer. A mi no me dan de comer. A mi no me dan de comer. A mi no me dan de comer. Correcto. Recuerda. Cuando me den la skin. 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 Listo. Ah, pero tenemos otro oro. Wow. Wow. Aquí me tengo que ir lo que dice. Espera que me voy tanque. Aquí. Quien solo llegó agua. Vamos a mover con esto. Porque yo voy a necesitar buen mana. Para defender a la H. Ya la vi muerta. Pero, wey. Ya voy para allá mundo. Para allá mundo. Ve, la H se fue hasta la torre. Ve, la H se fue hasta la torre. Ey. Quieres morir. Quieres morir, joven. Quieres morir, joven. El está alardeando que es main H. ¿Te estás dando cuenta, Álvaro? Sí, hombre. Sí, déjame. Ya lo morí. El está alardeando que es main H. Entonces. Ahorita va a morir. Ahorita va a morir. Yo sé. Para allá no era defender a nadie. Que muera. Quieres morir. Me deben ir a ayudar. Se queda ya. Ya no venga. Ay, ahora está recaleando este. Ajá, hijo. Pero utilizo el Ignite. Seguía el fastidio. Estás solo. Estás solo, H. Uuuu. Te vino todo el mundo. Ey, ey, ey. Que, 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 que. No te gustó. No te gustó. No te gustó. Que divertido. Cálmate, hijo. Limpia los minions. Cálmate. Ojo. Ole, torito. Cálmate que viene... Ah, no. Ahí está el mundo. Vive el mundo. Ole, toro. Lo pusieron acá. Ojojo. Qué rico, como le casco. Ojojo. Oh, 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 oh Tenía miedo del bardo, pero no está, del brown, pero no está siendo un carajo, brown Ahí la va a tirar, la va a tirar, la va a tirar, tíramela, 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 tíramela Ya murió, murió Está muy easy Sería murió, tan fácil Ahorita empiezan, report, report brown Y ese también va a morir, poned cuidado Puché rápido y lo matamos Rápido Ahí murió ¿Murió? ¿Qué hiciste? Pero si... No viste que estaba tanqueando y te tiré la cu y tú te la coniste Tú eres manco Tú eres manquito, hijo Tú eres manquito, hijo Es posible que se te escape si yo estaba tanqueando la torre Menos mal, ahí está todo en stream Menos mal, ahí está todo guardado Ahora sí hace que está ornando con la novia, ¿cierto? Ajá, ¿juegas o no? No Puede ser que te hayas dejado matar así de fácil Medio, yo tuve estado bien Me estaba tanqueando la torre, hijo Estaba tanqueando la torre Tú solo le tenías que dar al cabrón Mira nada más Yo estaba recibiendo todos los torretazos Ahora te viene, brown está solo porque el otro estaba recaleando Y ya está cada uno Ya llegó, ya llegó negro Siento que esto está fácil O sea, hablo por lo que acabo de ver A la torre, a la torre No le des al negro a la torre Vete, vete Vete Vete, ¿qué estás haciendo ahí? Estaba esperando la muerte de Álvaro Oh, bien El brown, porque siempre para allá Dragón Corre, corre, corre No, no, se lo llevaron Quítate, quítate, que se lo llevaron Uy, ese mid pedió ¿Cuánto lleva ese man? Ah, apenas una, ¿y por qué está tan fuerte? Ok 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 ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué mierda se estaban haciendo ahí? ¿Y la H? ¿Por qué lo vendiste? Y mira, mira en vez de ayudarle ahí al hombre ¡H de puta madre! ¿Viste que lo vendiste? ¿Viste? 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 En vez de ir a ayudarle hombre Pod está muy fácil, no te quejes Estos manes no saben jugar Esos dos no saben jugar Esos dos están maldiciones jugando ¿Dónde? Yo no sé, pero aquí esto está fácil Con esos dos Está muy fácil Estos dos Sobre todo ese Brown Tengo la R, así que Vete, vete, vete Cuidado Cuidado Tengo la R Uy, ¿Cómo fue eso? Ese man como nos mató así de fácil Uy, no Pero apenas tiene dos muertes Uy, no, qué asco Uy, no, 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 no No me crea tan marica Uy, no Ahora tiene tres muertes Y no entiendo por qué el negro tiene seis muertes ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Puedo a dos? ¡Tú mí, no! No, 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 no! ¡Qué maldición! ¡Aaah! ¡Kobl** 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 Kobl** ¡Kobl** ¡Kobl** Kobl** Si le tiraras la R al man Ya se fue Los dos se fueron Porque te fuiste con H Y tú Eres con la Jinx Bueno entonces demuéstralo Bajándote esta torre Pero la torre La torre Dios mío señor Harto que te bajaste la torre Bajar su Grandísimo mierdo Al, al, al man, al man Que guapo es que si le estaba dando yo al negro Que eres marica Mamoni que nada, si le estaba dando al puto negro Y tú le estabas dando era al brown Te vi claritico dándole al brown Y yo cascándole al negro Y yo cascándole al negro y tú cascándole al brown Ay dios mío Ha muerto un enemigo Asesinato doble Puta no Uy perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón Doscientos, 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 doscientos Tengo una gran punta Tengo una gran punta ¿Qué pasó, hijo? ¿Te quejas? Tu torreta ha sido destruida Trabajo mejor a distancia Tratado no Trabajo mejor a distancia No confundas la piedad con la debilidad No la coja por favor Cuidado H que te pueden ir todos por mi Estas solo allá Voy, voy para allá Si te agarras solo te mata Si, si, ya, 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 aguanta Míralo ahí Ya, 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 vamos a calmarnos No, vamos a calmarnos Que buena, que buena R Cuidado con la, con la B Se hizo, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Por donde quiera está cogida Se voló, en serio No, en mi turno no, bitch Turno no ¿Por qué me dejaron solo? Dios mío Mache, te demoras mil años en llegar Este man está pa' morir Dios mío Dios mío Largo de ahí, ahora se hizo el otro solo Solo, solo se lo hizo, se lo hizo solo Solo, solo ¿Cuánto lleva muerte ese man? Lleva cinco Deja de decir pendejadas Que tú llegas muy tarde, bo Sí, sí, sí No sé Uno Está solo Está solo Debería ayudar a mí Cuidado con el negro, llegué yo Mátalo, mátalo Eso Dale que el brawn está por arriba perdido en tierra perdida Espérate, yo llego por acá Yo llego por acá Pero tú si eres co- Vete entonces Vete Vamos para mí Ya deja así Recalece en las narices del man Pregunta dónde está la gente Yo estoy paseando y no veo a ninguno Siempre estoy por encima Cuidado No nos llevaré por el camino equivocado No le peleen No le peleen No lo vendan No lo vendan No 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, qué boleta No 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 sale No te metas ahí que te comen No te metas ahí que te comen vivo Te comieron Te comieron Te comieron Vamos con rapidez Freljord volverá a ser una nación La pregunta es por qué todos le siguen al negro Todos le están siguiendo Pero qué le hacen siguiendo detrás del culo del otro Y ahora viene Yasu Viene Yasu Viene Yasu Yasu va para allá Yasu viene para acá O va para allá No sé Viste Viste Está por ahí No confundas la piedad con la debilidad Mis flechas son sorpresas Corran Corran, corran, corran No, no, no No, 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 no No, 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 no No falles No falles Revancia Te van para allá Vete, recalea Lo matamos Se están haciendo el varón Se están haciendo el varón Se están haciendo el varón Ha muerto un enemigo Pensé que le estabas corriendo Y pensé que ibas a subir Pero avisa, tienes el micrófono, habla Para eso mismo Pero, pero háblale O sea, dile, dile Pero dile, dile, ey Llega más rápido que yo Y te mata más rápido Dime, yo no aguanto Tengo flash o lo que sea Claro, claro, pero No dices nada Vamos con rapidez Ha muerto un aliado Uy, lo arrinconaron No, 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 no Uy, ese man está roto Y H siempre en otro lado H en otro lado Ya murió Ya perdimos Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Uy está temblando, que divertido, está temblando Uy Está temblando y sigo jugando LOL ¿Dónde vive? ¿Dónde vive que quiso la tierra? ¿Dónde vive que quiso la tierra? Cuidado, un terremoto, maremoso ¿Qué pasa? El espacio les alcanzará con mano firme Puta, lo salvaron Esto lo salvaron Bueno, esto fue todo, 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 amigos Ahora sí Y afuera están dos otros Nunca vamos a llegar, mataron a H Toto, 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 toto No Estaba un golpe Dios mío, señor ¿En serio? Estaba un golpe No, a él no, a la vi No, a la vi No, a la vi Nos rendimos Ya leí que sí ¿No? ¿No fue rendido? ¿No fue rendido? ¿No fue rendido? Qué boleto No vuelvas a ir a H ¿Querés por H? No vuelvas a ir a H No vuelvas a ir a H No vuelvas a ir a H Por favor No vuelvas a ir a H en tu vida No vuelvas a ir a H en tu vida, por favor Te lo suplico Yeah No vuelva a ir a H No vuelvas a ir a H